¡Qué lindo, qué lindo! La verdad que si uno tuviera plata o tuviera más recursos o empresas nacionales que nos contuvieran como lo pudimos hacer en la época que trabajamos en Radio Nacional, hoy estaríamos en Uruguay. Y cada febrero también, cada febrero acompañándolo a Fabián ahí en el carnaval. Ya saludamos a Fabián. Fabi, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Aquí estamos en horas importantes. Sí, importantes para toda Latinoamérica. Nosotros nos entusiasmamos porque somos parte de la misma historia con Uruguay y con toda Latinoamérica. Así que contanos, contanos, describinos a ver dónde estás, si ya hay clima. ¿Qué pasa en un día? Hoy creo que ya no hay más acto, no hay nada, ¿no? No, no, se está en veda desde esta medianoche. Acá se cumple mucho esto, por más que la veda en sí es una cosa simbólica. ¿Qué pasó? A ver, lo perdimos un poco, te perdimos un poco. Estabas diciendo que la veda se cumple, Fabián, a ver si te escuchamos mejor. A ver, ahí se me escuchan. Te decía que la veda es una cuestión más simbólica. No hay en sí sanciones ni nada de eso. De cualquier manera se cumple bastante. Por lo tanto, no hay emisión de publicidad electoral, no hay cuestiones vinculadas a actos públicos. Sí se pueden repartir listas. Recordemos que acá el voto es, se vota impreso, no hay voto electrónico. O sea que cada partido tiene su lista. Vos llevas tu lista al circuito. Por lo tanto, hay entrega de listas en diferentes puntos ubicados en todo el país. Y eso es básicamente lo que se puede hacer. Y luego hay muchos movimientos en las redes sociales, ¿no? No hay en los medios. Por más que sí se informa de la elección, no se puede llamar al voto. O sea, lo que no hay es publicidad. Qué lindo esto que contás, que se respete. Porque acá ya, bueno, ya se han violado todas las normas pre-electorales, electorales y post-electorales con lo que hacen los gobiernos fundamentalmente neoliberales. Porque hay que reconocerlo con todas las contradicciones. La unión por la patria y todo lo demás trata de respetar la democracia. Pero esto no es lo mismo que hacen la derecha, ¿no? Y entonces la democracia se devalúa y eso da bronca, ¿no? Pero bueno. Y sí, envidia lo que pasa en Uruguay. Aunque la semana pasada nos decías y sería bueno que nos refresquen. ¿Qué pasó con esta ofensiva mileísta que tomó el partido colorado la semana pasada? ¿Si eso se profundizó? ¿Si no es tan grave? ¿Cómo siguió eso? Bueno, quedó por ahí, más allá de que sigue estando en la... Hola. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escuchamos, Fabián. A ver, Pico. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho. A ver, sí. Adelante, adelante, Fabián. Perfecto. Perfecto. Decía, el tema sigue estando instalado, sigue estando instalado. Ahí aparecieron hoy algunas publicaciones de distinguidos, si es que esa es la palabra, reconocidos, mileístas, apoyando a Andrés Ojeda, este candidato. Esta mañana había Ramiro Marra, por ejemplo, apoyando a Ojeda, lo cual está dando idea de que algo está pasando más de lo que pensábamos, ¿no? Hay claramente un vínculo que ya no es solamente comercial y publicitario, sino que seguramente sea un vínculo político que tenga puntos de contacto comerciales y publicitarios. Apareció también Fernando Cerimedo, que es como el socio, ¿no?, de este español que la semana pasada estuvo en Uruguay, el responsable de la derecha a diario, también apoyando y metiéndose en la campaña. Y el tema de las fake news ha estado presente bastante en la última semana, ¿no? Lo más importante es que seguramente el resultado electoral del domingo, si no hay sorpresas, va a dar que va a haber segunda vuelta, va a haber balotaje, y por lo tanto va a quedar un mes más de campaña, ¿no?, porque vamos a tener elecciones el último domingo de noviembre. Y la gran duda es cómo va a ser el tono de esa campaña, porque va a ser una campaña hiperpolarizada, o sea, seguro. De un lado va a estar el Frente Amplio, que ahora va a ser además, la campaña es innominada, o sea, ya no es de partidos, es de candidatos, porque lo que se vota en la de balotaje son papeletas que no corresponden a los partidos y no directamente a la fórmula, lo que uno vota es una fórmula presidencial, por lo tanto se va a hiperpersonalizar en, por un lado, Yamandú y Carolina, que es la fórmula hoy del Frente Amplio, y por el otro lado, toda la coalición, toda la coalición, que involucra, como ya hemos contado varias veces, desde supuesta centro-izquierda hasta ultraderecha, toda junta para enfrentar al Frente Amplio, ¿no? Y ahí la polarización nos va a llevar a ese escenario, digamos. Como es de verdad una polarización existente, va a ser una polarización discursiva, ¿no? Y bueno, esperemos que sea con el mejor tono. Sí, vos sabés que me perdí parte de lo que vos dijiste, no pido que lo repitas, así que Federico seguí un poco... Salió bien al aire, salió bien, sí, sí. No, pero un poco resumí lo que se dijo, muy breve, porque me perdí como sin... No, contó que hubo varios personajes libertarios que fueron allá a hacer campaña o apoyar a Ojeda, después también que ahora viene, sí, que se viene segunda vuelta, sí o sí, aparentemente, que no hay un candidato que pueda ganar, o sea, ahora sí que va a ganar probablemente, pero no con los suficientes votos para evitar la segunda vuelta, y ahí se va a poner más polarizada la cosa. O sea, Fabián, hubo varios, yo no sé si son documentales o trabajos periodísticos que salieron creo en los últimos tiempos sobre casos de corrupción en el gobierno de la calle. ¿Influyó algo eso en las elecciones? ¿Tiene alguna influencia? Sí, concretamente el último documental que está en la vuelta es hecho por la diaria, por el matutino de la diaria, es un diario que en realidad es un portal digital hoy, que se llama el caso Astesiano. El caso Astesiano es el caso del Guardia de Seguridad del presidente, el security personal del presidente, que tenía montada una red de negocios paralelos en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Algo con pasaporte, ¿no? ¿Era ese? Eso sí, que hacía los... conseguía pasaportes a ciudadanos rusos. Les hacía pasar como que tenían padres uruguayos y les conseguía pasaportes. Pero en realidad no solamente tenía eso, había toda una red ahí más grande de negocios, ¿no? Que involucraba negocios de todo tipo, conseguía licitaciones, conseguía reuniones con el presidente, hablaba en nombre del presidente, bueno. Ese caso es uno de los más destacados a nivel de corrupción del gobierno. Y sí, el tema ha aparecido. El Frente Amplio ha instalado ese tema, diciendo que un gobierno, me llaman Dubursi, va a ser un gobierno honrado, un gobierno donde la corrupción no va a formar parte de la agenda habitual, y dejando claro que este gobierno ha tenido notorios problemas de transparencia, ¿no? Donde no está solamente esto, sino que el tema de los pasaportes lo ha rodeado bastante. Aparece el tema del papel de astesiano, pero también aparece una cuestión nunca aclarada respecto a un pasaporte que se le dio a un ciudadano uruguayo narco en una embajada en Medio Oriente, donde habrían tenido participación al menos dos viceministros, el de Interior y el de Cancillería. Entonces, el tema corrupción ha estado sobrevolando bastante, ¿no?, la campaña electoral, sobre todo porque el gobierno no ha podido explicar algunas cosas. Creo que es un buen punto este, Fabián, vos que conocés también de toda la política y las disputas en Latinoamérica, porque acá en la Argentina lograron trasladarle que la corrupción está en la izquierda, que está en los gobiernos populares, que está en el peronismo. Lo mismo le había pasado a Lula y a Dilma Rousseff con el lavallato. Bueno, lo de Uruguay me parece también muy plausible, porque no vamos a negar que puede haber corrupción y que hay corrupción en sectores de izquierda, son seres humanos, cometen todos los errores, y también la presión del liberalismo hace que algunos digan que son de izquierda y terminen haciendo política de derecha, pero el tema de la corrupción, sí se nota por lo que uno puede leer de Uruguay, le corresponde a quienes realmente trabajan para la corrupción, como es la derecha, ¿no? Acá tenemos Caputo, Sturzenegger, un montón, y no logramos demostrar que ellos son los corruptos. Por eso me parece que ese ya es un triunfo cultural que hay que mantener y que hay que reconocerle al Frente Amplio y a los sectores de la izquierda que siguen defendiendo esta posición. Decime cómo están los plebiscitos. Bueno, en el caso de los plebiscitos, las encuestas y los análisis dicen que es tan difícil que salga, sobre todo porque en realidad el formato de votación le exige a los plebiscitos una muy alta votación. Es igual que para ganar en primera vuelta, digamos. Hay que tener el 50 más 1, o sea, el 51% de los votos. Entonces, no es fácil, no es fácil. Además, para una campaña, en el caso del plebiscito de la seguridad social, que es el más destacado y que involucra a los trabajadores que la central sindical está impulsando, se encuentra además con que hay una campaña de miedo instalada sobre todo en los medios de comunicación y que tiene de un lado a la central sindical y del otro lado tiene a todas las cámaras empresariales, a los medios de comunicación, a todo el gobierno, todos los partidos de gobierno y a buena parte del Frente Amplio, incluso a la fórmula, ¿no? Que no está de acuerdo con el tema del plebiscito. Entonces, es difícil que así pueda salir. Más allá de eso, las encuestas le dan que está como al borde, que está rodeando el 45%, 47%, curiosamente, casi la misma intención de voto que tiene el Frente Amplio, más allá de que el Frente Amplio en sí no apoya, también sucede que hay militantes de otros partidos, incluso del gobierno e incluso de la derecha, que estarían apoyando el plebiscito, pero que los votos lo dejan en la puerta de salir, pero difícil que salga, ¿no? Veremos qué pasa. El domingo ayer hubo un importante cierre de campaña, de esa campaña, y va a tener mucho que ver el nivel de información con el que llega la gente el domingo, ¿no? Y esa información está muy coartada, porque si los medios de comunicación hacen campaña del miedo, quiere decir que esa disputa por arriba, en lo superestructural, la deben estar ganando, aunque ese 47% demuestra que hay todavía, y ojalá por mucho tiempo, el debate cara a cara, me imagino, la lucha con los sindicatos, la discusión en los cafés, calculo, no solo por las redes. Sí, sí. En los últimos días además se han dado muchos debates, o sea, los medios hacen la campaña, hay mucha pauta de las cámaras empresariales sobre el tema, pero sí han permitido espacios periodísticos donde se debate el tema, ¿no? Y eso es interesante. Pero para que vean, por ejemplo, hay un team tank liberal que se llama el CED, el Centro de Estudios para el Desarrollo, que ha pautado muchísima plata en campañas electorales, en campaña de medios, y su campaña, para que vayan entendiendo cómo viene el lenguaje, el último spot que pautaron es directamente, pero sí, directamente, colocar que la posible estrategia de eliminar la ZAFAP en Uruguay es una medida quignerista. Entonces dicen, ellos le dicen factura, nosotros le decimos bizcochos, ellos tienen la 9 de julio, nosotros tenemos la 18 de julio, nosotros tenemos estas murgas, ellos tienen estas murgas. No seas como ellos, no seas quignerista, no votes el plebiscito. Es empate. Así de directo, así de directo. No, no, grosero. Directo y cejado. No, 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 es tremendo. Digo, para darle un poco de color, ¿cómo es tu día o el día del uruguayo, el día de la elección? Bueno, el día de la elección. Se votan temprano, se levantan temprano. Sí, sí. Vos como ciudadano, no como periodista, porque si no, no vas a dar tiempo a contar todo lo que tenés que hacer, me imagino. No, claro, el día del periodista es muy difícil, pero normalmente, sí, se vota habitualmente temprano, salvo la generación más joven, que de repente va a votar después del mediodía, última hora, teóricamente se vota más bien de mañana y después se hace más el domingueo, ¿no? El domingueo de ir a la familia, de encontrarse con la familia. Y acá se vota de 8 a 19. Ajá, una hora más que acá. Sí, sí. Y a partir de las 7 de la tarde, bueno, se hace el cierre, que tiene todo un tema de de escrutinio manual, porque como el voto es manual, hay toda una ceremonia que se transmite incluso por televisión, que es abrir la urna y ahí aparecen los votos, en los sobres, y se van sacando los votos y se van contando. Eso hace que, bueno, se demore un poquito, pero se entiende que alrededor de las, no sé, 10 de la noche puede haber datos concretos, porque acá lo que se hace es que las encuestadoras hacen boca de urna y también hacen una cosa que se llama proyección de escrutinio. O sea, reciben los datos del escrutinio y hacen una proyección de los resultados y teóricamente con eso se tiene una idea de cuál va a ser el resultado, ¿no? ¿Y eso es oficial? No es oficial de la Corte Electoral. Ah, es una proyección de los medios. Claro. Como hacen los medios, se los toma como algo válido, ¿no? La Corte Electoral luego, más o menos a esa hora, comienza a dar los datos oficiales. Pero ha pasado que hay fórmulas que han festejado en base al dato de las encuestadoras, ¿no? Y después se tuvieron que arrepentir. No, eso es así, además hay elecciones. En Estados Unidos ya tenemos varias experiencias que está manipulado tan fuerte por los medios de comunicación que después no puede revertirlo el resultado concreto. Eso pasó, eso pasó en Estados Unidos. Va a haber disputas porque además cada canal tiene su encuestadora, les recuerdo siempre que acá no hay canales de noticias, pero hay cuatro canales. Entonces, cierra bárbaro, cada canal tiene una encuestadora. Bueno, y ahí empieza la batalla. Sí, sí, la disputa, que no debe haber un canal que esté con el Frente Amplio o hay alguno que está cercano. Bueno, el canal municipal, el de la Intendencia de Montevideo. TV Ciudad, ¿no? ¿Es ese? Exacto, exacto. Normalmente es el que tiene otro discurso y el que obviamente todo el mundo, mucha gente mira con la idea de tener otro análisis y obviamente toda la derecha dice, ah, no, si lo dice TV Ciudad nosotros vamos a esperar. Es el quisionerismo. Claro. Bueno, te agradecemos Fabi, te deseamos la mejor suerte aunque ya sabemos que vamos a tener que trabajar un mes más para obtener el resultado o por lo menos y si hoy dice eso, tu conocimiento del pueblo uruguayo y de lo que son las elecciones, pero bueno, yo acá con algunos uruguayos que fui conversando que ya desde ayer o antes de ayer empezaron a cruzar el charco para ir a votar, eso es hermoso, no sé si eso lo podés vivir vos cuando llega el buque ¿no? Sí, me ha tocado varios años ir a recibirlo para hacer móviles este año no sé pero me ha tocado y es muy interesante la campaña que se hace de la gran cantidad de pasajes que hay de uruguayos que vienen desde Buenos Aires y tengo entendido que este año hay otra vez mucho entusiasmo en ese sentido y que hay varios pasajes y algunos que vienen directamente en buses que vienen por tierra así que va a haber movimiento en eso también es un poco más barato para los que hemos viajado a veces bueno el buque bus se pone caro principalmente que va directo a Montevideo que es bastante cariño pero lo que escuchaba hoy esta mañana una entrevista por ejemplo a alguien que se estaba tomando el buque bus y se habitualmente íbamos dos veces para las elecciones y después para la fiesta ahora vamos y unificamos un viaje político digamos electoral y visitar a la familia que después no se va a poder tiene que ir para la segunda vuelta ahora así que claro es complicado es complicado la política económica también pega en los votos no solo orientando desde la derecha y apretando sino también en esto de poder viajar y votar libremente pero bueno somos optimistas y además estamos con el pueblo uruguayo desde siempre seamos quigneristas o peronistas digan lo que nos digan nosotros vamos arriba a la celeste gracias Fabi bueno abrazo tomo contacto gracias a todos gracias a todos